Música Por la noche se pega el gancho Pero siempre acaba mal La tercera es divertido Toda la torre se ha ocurrido La tercera es divertido Toda la torre se ha ocurrido Música Tengo ganas de vomitar Me pasé con el guitar Música Ya no quiero, pero no Música Te lo juro Se va a acabar La tercera es divertido Toda la torre se ha ocurrido La tercera es divertido La tercera es divertido Aburrido 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 Hecho un puñal, una amenaza, guerra mundial, no hay esperanza, ¿qué más te da? Pesaje os somos, vais a gritar, después de todo nadie vendrá. Pesaje os somos, vais a gritar. ¡Nuestro caso es especial! ¡Me alegro! ¡Fuerza a mirar! ¡Tiro todo por dentro! ¡Frío o verdad! ¡Esa mirada! ¡Vuelve a guardar! ¡Su armación! ¡Ilealidad! ¡Pesaje os somos, vais a gritar! ¡Después de todo nadie vendrá! ¡Pesaje os somos, vais a gritar! ¡Nuestro caso es especial! ¡Pesaje os somos, vais a gritar! ¡Gener el sabor! ¡Muerde y mortal! ¡La marca avanza! ¡Ernidat! Paso el testismo, torpe de edad, sueño al rato, en ángel bar Te has quedado, enterado, enterado, enterado Caballamos, son un nuevo puerto, saltar esquiva, super abierto Una puerta se encierra y hasta adentro, y hasta adentro, y hasta adentro Alguien cure todo el cuerpo, siento frío, frío tu cuerpo Una vida lejos del cemento, es el momento Es el momento, es el momento Es el momento, es el momento Y hasta cuento, y hasta cuento ¡Ya está puesto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estás perdido en el vicio Otra vez en el precipicio Anulados tus sentidos Pensas en cómo sería salir de esta portería Pero sin ti, todo es mi vicio Pero sin ti, todo es mi vicio Nada te saca de tu pesadilla Sientes la sangre exacta herida Mira al espejo, mira al espejo, te vacía Ese es mi labio, que se ha metido Por un alivio con miño Pero sin ti, todo es mi vicio 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!